Nas, ¿nos podemos ver? En sus capítulos finales, Oiku saca las garras. Déjame Atlantis y bueno, cerraremos este tema para siempre. Eso no va a pasar. Tú no me conoces, Oiku. Haré de tu vida un infierno. Y tú no me conoces a mí, Nas. No te tengo miedo. Amar es primavera. Esta noche a las 7 por Telemundo. Tu canal siempre. ¿Madre? Que comience la guerra. No te tengo miedo.